Pocos ARPG o MMORPG llegan a ser tan memorables o incluso pocos llegan a hacerse acreedor como títulos de leyenda No obstante, si hubo uno que incluso llegó a darle cierto temor a Blizzard en sus mejores días Aunque bueno, su administración es algo no tan comprensible pero admirable Que llegó a tener millones de jugadores e incluso estar aún actualmente a pesar de sus miles de servidores privados Así es, estamos hablando de Mu En este video verás toda la historia de Mu hasta incluso los datos no tan conocidos Por lo que te recomiendo ver el video completo y sobre todo darle me gusta y comenta Porque eso hace que el algoritmo de YouTube reconozca que te gustó el video y lo estaría recomendando a más personas Y una compartidita nunca queda mal Por otra parte no te olvides de suscribirte y sobre todo darle a la campanita para que no te pierdas ningún video mío Sin más que decir, comenzamos Mu Websen o como es su nombre oficial, el legendario continente de Mu Es un juego lanzado en el año 2001 Un juego que tuvo una acogida tan importante en el mercado asiático y pasando por último al continente americano El desarrollo de Mu fue hecho por la empresa Websen Sin embargo, esta fue inspirada en la leyenda de un libro británico de James Churward Que se titula The Lost Continent of Mu O en español, El Continente Perdido de Mu Y como en la mayoría de los RPG es alcanzar el nivel máximo posible Cosa que esto inspiró a Escuelita para la creación de ciertos títulos Sin embargo, una cosa que caracteriza más este juego son sus mecánicas de juegos como los resets y además sus gráficos mejorados Sin embargo, este siguió vigente hasta ahora Ya que el sistema reset es básicamente el reinicio de nivel sin perder los stats ganados Por lo que el usuario puede subir de nivel y resetar cuantas veces quiera para poder aumentar su poder Y esto crea un desbalance Pero al tratarse de un RPG que en su mayoría se juega cooperativamente Esto llega a tener cierto sentido Sin embargo, este siguió vigente hasta su título oficial En el año 2009 llegó al pico de 56 millones de jugadores activos Superando a Linage, otra joya que hablaremos por cierto Que llegó a los 50 millones de jugadores ese año Así que sí, realmente hablamos de una joya que se cataloga como uno de los juegos longevos más jugados de la historia Sin embargo, ¿por qué este juego ahora es muy poco hablado? Bueno, hay muchos factores que podemos entender primero Su sistema No me malentiendan, no es malo De hecho, incluso me parece interesante Pero creo que debieron poner algo de dificultad al momento de llegar al nivel máximo Porque si se puede hacer resets ilimitados Sería bueno que con cada reset Sería más complicado matar monstruos O llegar a ciertos niveles o mundos Cosa que esto va a impedir de que el juego se vuelva muy repetitivo El hecho es que los eventos que también promueve el juego Es algo también muy de notar Para que justamente esta deficiencia no se torne tan crítica Pero tampoco podemos olvidar de que este juego también es pay to win Por lo que obviamente al ser un juego pay to win Tiene un desbalance demasiado notorio para los jugadores que son free Con los jugadores que son de pay o de paga Esta herramienta puede ser aprovechada si se usa correctamente Sin embargo, en muchos juegos antiguos El mecanismo de pay to win es algo realmente común Y la mayoría de veces estos juegos no terminan teniendo un futuro correcto Y por último, los servidores privados Los servidores privados de MU son demasiados por no decir miles Y resulta ser que está más incentivado por parte de IGS Que son los que se encargan de hacer el juego MU A la empresa Webcent Básicamente son parte externa de Webcent Que crearon MU y venden ese servicio de forma no oficial No obstante, estos archivos no son como el de MU de Webcent Son las versiones desechadas o clientes defectuosos Por lo que estos venden estos servicios Y los desarrolladores independientes simplemente aprovecharon esto Por lo que estos servicios son mejorados e incluso gráficamente que el MU de Webcent Por lo que es el motivo de la cantidad enorme que hay de servidores privados Mejorando el servicio que Webcent le faltó actualizar Así que es por eso que los servidores privados son llamativos Algunos son seguros, otros no Así que al jugar en estos servicios Esto dependerá de tu responsabilidad Un caso peculiar pero interesante Ya que esto incentiva al desarrollo de mejorar un servicio antiguo Por medio de los jugadores o desarrolladores que son fans de este juego No obstante, el único problema es de que el juego también pierde la identidad Que le categoriza como juego oficial o legal Cosa que también le quita cierta seriedad Al momento de presentarse como un título oficialmente juego legal Y esto realmente es provocado por los servidores privados que se van creando Sin embargo no podemos negar de que este juego ha creado escuelita Que muchos títulos han podido estudiar para poder mejorar su juego en base a este servicio Como sea de reflexión, el juego fue hecho en el año 2001 Por lo que obviamente el desarrollo de los gráficos ha sido muy primitivo Pero en esa época era demasiado pasable A comparación de otros juegos que salieron en ese año Este juego fue lo más cercano que tuvo a un desarrollo bien definido con respecto a gráficos Sin embargo ya estamos en la época del año 2024 Cosa que hay juegos que tienen mejores exponentes gráficamente Como por ejemplo Fortnite o también GTA Sin embargo esto también nos dará una pequeña reflexión De cómo sería el desarrollo de videojuegos de aquí a 20 años Incluso quizás los juegos que nos parecen geniales como Moo, GTA Podrían convertirse incluso gráficamente Absolutamente como fue Moo A comparación de los juegos futuros Así que sí podemos notar que la empresa Webzen Ha creado una escuelita que muchos han estado siguiendo Para que la creación de este juego Y los que van por venir Sean mejores para el disfrute de todos los usuarios Ya que muchos de estos juegos que lo hemos disfrutado En una cabina de internet mayormente acá los latinos Puedan seguir creciendo comunidades Y una cultura videojugabilística Que muchos hemos podido disfrutar desde niños Y hasta aquí el video chicos Si has llegado hasta este punto realmente te lo agradezco bastante Si te gustó el video no te olvides en dejar tu me gusta Para que el video llegue a más personas Y una comentadita y compartidita nunca queda mal Activa la campanita y suscríbete Para que no te pierdas ningún video mío Recuerda que también hago directos de cualquier tipo de juegos antiguos Y estaría genial verte en el stream Recuerden que los mejores comentarios aparecerán en un próximo video mío Sígueme en mis redes sociales Y Chimpo se despide Nos vemos en el siguiente video Chao chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!